La Escuela de Ciencias y Artesanías del Volcán Schittler es una intervención en el museo que tenga diálogo con las anécdotas y la historia de este lugar. Por ejemplo, la idea principal de Diego cuando él adquirió estos terrenos, lo que yo pude averiguar es que principalmente quería los terrenos para crecer comida, como huertos. En un futuro después pensó en hacer la Ciudad de las Artes paralelo a Ciudad Universitaria. Dentro de esta ciudad él tenía planeado que hubiera escuelas de artesanía y de artes dirigidas a esas dos, sobre todo. Este sitio donde coexiste el arte moderno y el precolombino, ahora aloja las piezas de Roundtree, que a través del dinamismo y la discreción son un puente entre dos tiempos. Fue un diálogo permanente entre el museo, Carla, el equipo del museo, Marco, Daniel, yo y todas las ideas que teníamos durante todo el proceso de trabajar adentro como instituto. Pues a partir de toda esta investigación me pongo a trabajar un poco para hacer un diálogo con el lugar. En el patio realizo un pupitre con una palma, como una palapa pupitre escolar. Sí, también hay unas esculturas que están hechas con guajes, con calabazas, bules, creo que también le llaman, que son estas semillas que tenemos por aquí al fondo, en algún lugar. Solamente es pintura sobre las calabazas con una base de metal, haciendo alusión al concepto de las huertas y de que este lugar tenía alguna vez como que se planeó para que también fuera como para cultivos. Hay una celosía que está aquí atrás mío, que está hecha con reglas, escuadras, compases de madera, pintados con pintura en aerosol y luego colocados sobre un bastidor de madera, haciendo una celosía de 2.40 por 2.40, dos módulos. También hay unas ranas, ranas de barro, que también intervengo, ranas de piedra, piedras. Hay una banca también. La parte que disfruto mucho de la historia de México es la parte de las artes y para mí es como, más que conflicto, como alegría poder hacer una intervención en un lugar con tanta historia. Con información de Caroline González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.